¿Sabías que, cuando miras el Monumento a la Independencia, estás observando un panteón? Este monumento es en realidad un mausoleo, donde descansan los restos de los héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Leona Vicario, entre otros. El monumento está conformado por una estatua, una columna y un pedestal, que en conjunto alcanzan una altura de 45 metros, el cual fue inaugurado en el año 1910 para celebrar los 100 años de la Independencia del país. En la cima está ubicada la Victoria Alada de Samotrasia, la diosa griega de la victoria. En México, coloquialmente le llamamos El Ángel. Es de bronce con recubrimiento de oro, mide 6.7 metros de altura y pesa 7 toneladas.